Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. Pero qué voz tiene David Sánchez y yo aquí haciendo lo que puedo. Pero si es que estoy al lado de un artista, David. Aquí somos polivalientes todos. Pero qué haces tú aquí en el Salón de los Amantes, cuéntame. Pues porque ahí yo estoy un hombre muy vinculado con la música y con el Salón de Amantes y del Comercio de Teruel, desde hace mucho tiempo y colaboro con ellos siempre que puedo aportando un migradito de arena en la música. Porque la música es la banda sonora de todos, del amor. Oye, te han pedido matrimonio ya por aquí. De momento no. De momento no. Hace un poquito que llegamos. Chicas, que está David Sancho por aquí, hombre. Bueno, a ver, qué pasa. A ver, qué pasa. Bueno, pues el toque musical lo va a dar David Sancho. David, un aperitivo antes de nada. Un aperitivo. Entre dos tierras estás y no dejas aire. Y que respiras. Un artista, David Sancho. Entre dos tierras estás y no dejas aire. Y que respiras. Entre dos tierras estás y no dejas aire. Y que respiras. Y que respiras. Y que respiras. Hola Luis Sancho, no hay más que vivir y estar con nosotros aquí en esta pasarela del Salón Amante.